El proyecto Fritz Karsen es una iniciativa que nace en la sede de Bogotá con el propósito de apoyar a los estudiantes para que hagan movilidad académica internacional. Es a través de prácticas, cursos, pasantías, proyectos de investigación durante un semestre. El proyecto a través del Fondo de Excelencia Académica Fondea, que es como esta herramienta de gestión que busca como la financiación de etiquetes o de sostenibilidad para ellos para que puedan hacer este tipo de movilidades. Bueno, esta iniciativa surge inicialmente para estudiantes de pregrado. El proyecto tiene una meta de 500 estudiantes. En 2014, que inició, se beneficiaron 94 estudiantes. O sea, la meta es ambiciosa. La sede de Bogotá cuenta alrededor con 27 mil estudiantes de pregrado. También se espera que se amplíe a posgrado. Y la universidad aportó mil millones de pesos como base para el Fondo de Excelencia Académica. Estamos pensando o buscando que el sector productivo tiene que ser un aliado estratégico para la universidad. La universidad cuenta con recursos del Estado, pero la sociedad civil también tiene como papel fundamental en el apoyo para estudiantes para que el país pueda seguir como construyendo nación. El país está en desarrollo y necesita unos profesionales integrales, que sean los nuevos líderes empresariales. Y esa es la responsabilidad de la universidad. Nuestros estudiantes ingresan y ella tiene que estar con ellos permanentemente desde sus ingresos. Toda la permanencia de los estudios y su egreso. Y entregarles al país a sus estudiantes muy bien formados, de excelencia académica. Y por eso buscamos este tipo de iniciativas. Es muy importante para los estudiantes, primero en su formación académica, en la generación de conocimiento, en abrir nuevas preguntas en el mundo científico. Es un trabajo compartido en la investigación. Esto los apoya en todo el proceso de formación académico, todo el tema de investigación que realizan. Adicionalmente, porque aprenden las culturas de esos otros países. Y como seres humanos, se forman integralmente con responsabilidades, con un comportamiento ético muy amplio. Y están viendo qué pasa en el mundo, en la vida real. Son estudiantes que serán unos egresados integrales, que serán nuestros líderes empresariales del futuro, que necesita tanto este país. ¡Gracias!